¿Qué tal a todo el público de Mala, a los oyentes de Radio Bahía? El día de hoy vamos a entrevistar a un personaje muy querido aquí en Mala, que es Luis Vega. Comenzamos con las preguntas, ¿no? Bueno, sí, Nayeli, agradecerte por tu tiempo y, bueno, gracias también por lo de muy querido, ¿no? No sé, querido por poco, odiado por mucho de repente, pero, este... Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de mi trayectoria y gracias a todos los seguidores que están a esta hora conectándose, voy a tratar de compartir también este... en mi Facebook personal, ¿ya? Y, bueno, sí, arrancamos entonces con las preguntas, Nayeli, mientras que voy compartiendo. A ver, arrancamos con la primera pregunta, chicos, a ver, dice. ¿Cómo es que después de hacer programas humorísticos te convertiste en un personaje serio dedicado a la política? Bueno, todo empezó porque hacía parodias de políticos, ¿no? O sea, hacía un programa humorístico, pero de temas políticos a nivel nacional, ¿no? Y en eso, este... se me ocurrió hacer este parodia de la problemática que existía en Mala. Esto fue en el... 13, ¿no? Más de una década ya estamos con este corte un poco serio, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer una parodia porque había, pues, muchos problemas. Me acuerdo que lo titulé la ceguera testicular de las autoridades, ¿no? De repente suena un poquito duro, un poco grotesco, ¿no? Pero dentro de lo criollo era así, ¿no? La ceguera testicular de las autoridades porque veían todo, pero les llegaba prácticamente, ¿no? Y estábamos en una época donde había sicariatos, había, pues, este... Demasiada proliferación de bares, un desorden total en Mala. Y este artículo llegó a tener, pues, trascendencia a nivel de la provincia, ¿no? No solo aquí en Mala, sino a nivel provincial. Creo que fue el único que abrió la boca como para decir, mire, basta ya de problemas, ¿no? Y ese fue uno de los temas. Después seguí parodiando porque había una mesa colgando, una mesa que se había caído de un bar. No sé, habría habido una triful que se quedó por meses ahí entre los cables de luz, ¿no? Entre los cables de luz se quedó una mesa y le puse ahí la mesa colgante, ¿no? Y la gente nuevamente comenzó a darle, pues, los likes, me gusta. La gente comentaba que como es posible que esto que el otro, ¿no? Pero mi intención no era, pues, hacer un formato serio. Era un tema de parodia, ¿no? Un poco como que, no sé, que la gente se divierta un poco, ¿no? Pero con estas dos publicaciones que hice, una fue en febrero y la otra en octubre. No fueron tan seguidas, pero ya la gente comenzaba, pues, a dejar ahí sus mensajes, ¿no? De la problemática que se suscitaba en Mala. Por ahí nos invitaron a participar en marchas. Además, nos invitaron, pues, a participar en diferentes temas políticos, sesiones de consejo, ¿no? A audiencias. Y hasta ahí todavía lo tomaba un poco a la broma, ¿no? Un poco a la chacota, como se dice criollamente. Pero después me di cuenta que la gente no estaba segura si lo que yo decía era verdad o era broma, ¿no? Había eso de que la gente estaba indecisa, ¿será verdad o será cierto? Entonces, por ahí ya que me puse un poquito más serio, pues, ¿no? Ya comenzamos a hacer un corte más serial. Y después se me presentó la oportunidad de enseñar ajedrez ya como profesor. Y ya se completó, pues, el paquete de serio, ¿no? Ya no podía estar haciendo broma con los alumnos, ¿no? Entonces, ya se completó el paquete de la seriedad. Y algunos, pues, ya se han olvidado que yo antes hacía un corte humorístico, ¿no? También he hecho cortes románticos, ¿no? Uno asume cierto personaje. Y ahora, pues, me ha tocado ser un personaje un poquito no tan querido, ¿no? Hay muchos que no les gusta el corte. Sobre todo a los políticos, a los candidatos. Se les gustan bastante. Pero ahí ya estamos, ahí ya estamos con esto. Permíteme terminar este, el compartir. Quiero ponerlo también en mi Facebook. Porque creo que esta es la primera entrevista que tengo en mi vida. De total, ¿no? Solo creo del tema de la radio, ¿no? Así que voy a tratar de que la gente también entienda más o menos que lo que yo asumo aquí en esta plataforma es un personaje. No necesariamente yo soy así, de malo, de malintencionado, ¿no? Uno asume un personaje que la gente le da, pues, a uno para publicar, ¿no? Para transmitirlo a la población. Exacto. A veces la gente ve todo lo malo, ¿no? Pero no se da cuenta detrás cómo es la persona realmente. Sí, a veces pasa, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta, ¿no? Ya, dale, dale. A ver. ¿Eres periodista? No, no, no soy periodista. Como te dije, o sea, empezó todo por un tema así de parodias, ¿no? Y, sin embargo, ha pasado, pues, 10 años con este formato. Lo que yo hago es hacer la narración de los hechos, ¿no? La narración de los hechos es lo que hacemos a través de videos, a través de documentos, ¿no? Y por los años que ha pasado, me parece que es que la gente me ve como periodista. Porque yo nunca he puesto, oye, en mi Facebook periodista, comunicador, nunca he utilizado eso, ¿no? Nunca he usurpado esa labor. Y entonces, este, en total ya tengo más de 25 años en radio, ¿no? Entonces, como que la gente cree que aquel que está frente a un micrófono es periodista. O necesariamente tiene que cumplir el papel de comunicar lo que ellos quieren, ¿no? Eso me ha pasado. Y eso es quizás lo que me ha llevado a tener, pues, casi una década con esto. Porque la gente te obliga. Pero si tú estás en la radio, me dicen, tú tienes un micrófono, tienes que hablar. Por algo estás ahí en un medio de comunicación, me dice la gente, ¿no? Yo he percibido que la gente cree que todo el que tiene un micrófono es periodista. Y no es así, ¿no? Existen locutores, existen animadores, existen DJs, existen productores, ¿no? Gente que edita. No necesariamente va a ser un solo papel. Pero aquí en Mala, este, más o menos creen que todo el que está enfrente de un micrófono es periodista, ¿no? Y en cierta forma, pues, este, lo he asumido con responsabilidad, como te digo. Yo no soy mucho de dar opiniones, ¿no? De direccionar algo, sino hacer la narración de los hechos y que la gente saque sus conclusiones. Eso es lo que me ha llevado a estar ahí en un corte casi periodístico, ¿no? Pero uno creo que a veces se gane ese cariño a través de la práctica, ¿no? A través de ejercer esto mediante las acciones, mediante la práctica. Y nada, pues, no, este, descartado eso de que soy periodista. ¿Ha recibido amenazas o represalias? Sí, sí, hemos recibido amenazas, hemos recibido represalias en Asia, sobre todo en Asia y aquí en Mala también, ¿no? Bueno, sí, hemos, este, es que a todos no les gusta, pues, el corte que llevamos, ¿no? Sobre todo, pues, en época electoral, en Facebook, ¿no? Están las amenazas, ahí no es que yo invente, ¿no? En Facebook, ahí, en época electoral, me amenazaban hasta de muerte, ¿no? Y un montón de palabras, un poco subidas. Además, después en la época de, fue en la época de Carvajal también, ¿no? En la época de Carvajal González, en el segundo periodo también, este, no, no decían, pues, apaga la radio, apaga la radio. Que en ese tiempo yo no conocía programa todavía. Había un amigo que era Alejandro Pereira, conducía el programa. Y dice, tenías que apagar la radio porque si no, este, te iba a caer, ¿no? Entonces, después en la época de Palermo también, ¿no? También, no directamente de la gente del ciudadano Palermo, pero sí, una vez, este, me interceptaron en un restaurante muy conocido que está, hasta ahora está el restaurante en Porcocharca, Girón Puno, ¿no? Y, este, pensaron que yo iba, pues, a, no sé, como sapo, que dicen, ¿no? A llevarme una información, pero no. Yo tenía, es más, yo tenía, este, un canje publicitario con ese restaurante y yo iba todos los días, ¿no? Yo iba todos los días, no es que necesariamente yo iba nada más que para escuchar qué es lo que iban a hablar. Yo ni siquiera sabía dónde se iban a reunir. Entonces, sí, me interceptaron, me quitaron el celular y fue uno de los motivos también por la que me quedé con este corte un poco de periodismo porque me dio mucha pena que muchos personajes, personajes destacados, que la gente los percibe como personas muy notables en el distrito, estaban ahí y nunca me defendieron, ¿no? Estaban prácticamente chalequeados por esa gente y ninguno de ellos que me conocían dijo, pues, bueno, aguanten, ¿no? Un rato, un momento, o sea, tomen las cosas con calma. Nadie, ¿no? Simplemente me quitaron mi celular, pensaron que yo estaba grabando, que estaba tomando fotos, lo revisaron, o sea, fue prácticamente un robo, ¿no? Lo que hicieron. Pero, finalmente, pues, como te digo, yo no soy esa persona que está ahí desde Zap, ¿no? Revisaron los videos, no había absolutamente nada, pero sí me gustó mucho que gente que me conocía, gente que se les ve muy respetados, ¿no? Se reunieron ahí después de un pedido, creo que fue un pedido de vacancia, algo por ahí, que estaban pidiendo. Después de esa reunión se reunieron en ese punto y, bueno, sí, ahora en este año también hemos tenido represalias. El motivo no lo sé muy bien, pero sí lo hice público, ¿no? Lo hice público en mi Facebook, que me habían interceptado en San José, un pasaje de San José a inicios del año. Pedí las cámaras de vigilancia, ¿no? Eso lo hice mediante ley de transparencia, pero nunca me entregaron, me dijeron que no había cámaras en San José, ¿no? Entonces, este, nunca supe quién fue exactamente, porque es una zona un poco oscura. Pero sí, siempre hemos estado, pues, expuestos a este tipo de amenazas. Ahora último también, hay un... Un chico que viene de Asia, ¿no? Y a veces pasan esas cosas, pasan esas cosas de recibir represalias y algunas cosas de amenazas que quizás, este, no las hacemos tan notables, ¿no? Pero por eso te agradezco también que me deses este espacio de poder hablar en algún momento, porque en algún momento podrán decir, ¿y por qué no lo dijiste, no? Eso es un momento. Pero sí hay documentos, ¿no? Hay pantallazos, los he tomado, inclusive las canturas de pantallas, ¿no? Pero es parte de la actividad de estas publicaciones, ¿no? Que a veces uno hace haciendo eco de la población, ¿no? No es que a mí se amenazca. Yo no tengo nada personal contra nadie, ¿no? Son percepciones de la gente que a veces carece de servicios básicos, creen que debe ir mejor a la gestión. Sobre todo por temas de gestión, ¿no? Más que nada, por ello. Por colores políticos, creo que la gente se enciende y comienzan, pues, a descontrolarse, ¿no? Y decir cosas que ya se van más allá de lo que debería ser. Exacto. ¿Y es rentable dedicarse a la comunicación? ¿Cómo, cómo? ¿Es rentable dedicarse a la comunicación? Ah, ¿es rentable? Pues, este... Más que rentable, creo que es la vocación que uno tiene, ¿no? Porque el formato que uno lleva, a veces te lleva a tener muchos anticuerpos. O sea, más que rentable, tienes más anticuerpos. Yo me acuerdo que antes animaba las verbenas de la fiesta patronal. Todas las verbenas yo las animaba, así, tres años consecutivos. Las verbenas en todos los barrios, San Juan Bautista, Nuevo Octubre, en el mercado. Entonces, todos esos eventos yo los agarraba, ¿no? Hasta que ya, pues, comencé a hacer estos cortes de noticias. Mira, que va a ser una década que creo que no... Recién voy a empezar a animar, ¿no? En el mercado, animar un desfile después de diez años, ¿no? Entonces, que tan rentable puede ser, ¿no? No creo que sea tan rentable, sino que te crea anticuerpos, ¿no? Pero, hasta para la fiesta de promoción, como los padrinos son los candidatos, ¿no? Como los padrinos son, pues, los alcaldes. Este, no, 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 si va a Vegas, entonces no, no, no. Y, entonces, más que rentable para mí ha sido, este, un anticuerpo lo que he recibido, ¿no? Pero también hay gente que apoya, ¿no? La gente desde el... No siempre, pues, este, todos van a estar en contra, ¿no? Hay pobladores que han entendido también cómo es el trabajo, ¿no? Y ahí están dándole like, ¿no? Están la gente ahí apoyando cuando hacemos nuestras publicaciones, este, de regularidades, probadas, ¿no? Con documentos, con videos, ¿no? Entonces, ahí la gente también nos respalda, ¿no? No todo ha sido malo tampoco, ¿no? Exacto, es la vocación, creo, ¿no? Sí, porque, bueno, pero aparte también, este, que no... Que me hayan cerrado las puertas aquí en Mala. O sea, yo lo tomo así porque me lo han dicho a veces muy directo, ¿no? Es por esto, es por el otro. Pero me han permitido irme, pues, a Calango, ¿no? A Lima también, a Chilga. He hecho, pues, mi trabajo de animación o como maestro de ceremonia fuera de Mala. Y siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido, este, unas nuevas puertas, ¿no? Conocer nuevos lugares y no quedarme estancado acá en Mala, ¿no? Me ha permitido abrir un poquito más de la zona de confort, ¿no? Exacto. ¿Qué hace que sigas el mismo corte de publicaciones de carácter político? Bueno, yo creo que a veces es necesario también tener un programa así porque... Si no, pues, la gente no tendría cómo expresar sus necesidades, ¿no? Uno es eso y otro que la gente también es bien pesada. La gente, este, dice, si uno se calla, ah, ya lo compraron, ya se vendió, ¿no? Entonces, wow. Justo un amigo, este, que es así, terco, ¿no? De ese tipo de comentarios hace poco, este, propuso que iba a revocar al alcalde, ¿no? Y ahora ya se tiró para atrás, ¿no? Y ahora yo soy el que le digo, ¿qué pasó, no? Al menos me ha dado ahí un poquito de aire, de respiro, ¿no? De poder ya en algún momento retirarme quizás de este corte de noticias, ¿no? Porque él me dice, pues, no, pero la familia, ¿no? En algún momento va a haber represalia. O el tema también es económico. Me dice que la gente ya no va a querer trabajar conmigo. Y, pero, al menos, este, ya me da, pues, un motivo para decirle, yo ya cumplí con ustedes, ¿no? Ya he cumplido con ustedes, van a ser 10 años, creo que un poquito más, ¿no? Pero me gustaría que inclusive, pues, haya otra persona que tome este corte, porque toda mi vida ha sido, pues, mi pasión el tema del humor, que lo he dejado de hacer. He dejado de hacer quizás el formato que a mí realmente me gusta y que me hace sentir más cómodo por cumplir con la gente, ¿no? Que a veces, este, en cierta forma, sí necesita, creo, un espacio de libertad. He visto, pues, que hay otros medios de comunicación que lo censuran prácticamente la voz del pueblo, ¿no? No te dan esa posibilidad, pues, de hacer lo que nosotros hacemos aquí en esta plataforma. Y ese es uno de los motivos por los que aún continúo, ¿no? Porque creo que es necesaria. Y, aparte, la gente sigue confiando en nosotros, ¿no? No es que solo yo quiera hacerlo, sino que la gente desde las 5 de la mañana ya nos están enviando, pues, algunas notas hasta las 2 de la mañana. Casi todo el día están interactuando, ¿no? Y es por eso también que se hace el formato, porque no es que yo me dedique llenamente a esto, ¿no? Yo trabajo también, ¿no? Trabajo, dicto mi clase de ajedrez, salgo a animar, o sea, gran parte del formato es gracias a la población que nos envían sus notas, ¿no? Tiene que ser la voz de todo el pueblo de Mala. Así es. ¿Qué es lo más desagradable que ha tenido en el trayecto de las vivencias políticas? Lo más desagradable, no sé, creo que me sobrepasé, creo, de sentimientos en eso, que me disgustó mucho haber elegido a un... Bueno, le hicimos pasar a segunda huelda a una persona que estaba sentenciada, una persona que estaba prófuga. Le hicimos pasar a segunda huelda a Javier Alvarado, ¿no? Javier Alvarado estando prófugo, sentenciado, la gente votó por él. Y eso fue lo que quizás me disgustó en ese momento, en esa circunstancia. Porque yo digo, ¿cómo es posible esto? Están bajos de moscaí, o sea, no hay otro personaje, no hay otro líder que tenga una hoja de vida limpia, intachable, sin cuestionamiento, ¿no? Entonces, eso fue algo muy desagradable para mí en ese entonces, ¿no? Pero lo más desagradable, lo más desagradable es que el que ganó, el señor Chavarría, Ricardo Chavarría, mostró una incapacidad total. Eso fue lo más desagradable porque uno, pues, busca cambios, ¿no? Busca, ya pues, ¿no? El que está cuestionado, el que está, pues, este prófugo, no. No, pero el que tú apoyas por tener su hoja de vida tranquila, ¿no? Y no hace obras, se olvida de sus promesas, se olvida de su propia gente, este, crea una mayor decepción y terminó embarrándose o entreverándose, ¿no? Con los cuestionados y olvidándose de la gente que le ayudó desde un principio. Inclusive yo iba a ser su candidato a la alcaldía en Coahío. Me buscó por todos lados, ¿no? Bueno, gracias a Dios no se dio porque la gente que yo había escogido no, ya estaban comprometidas con otros partidos. Pero yo pensé que después que me buscara para que sea su candidato, que insistiera que yo sea su candidato, por lo menos iba a haber un diálogo, ¿no? Una visita, ¿no? Para a futuro, de repente, cristalizar las propuestas que yo tenía. Pero fue un olvido total. Fue un olvido total. Hasta ahora no sé qué será el señor Chavarría, ¿no? Inclusive cuando venía por acá se corría, ¿no? Y era muy asido visitante de esta cabina, ¿no? Siempre venía por acá, acá hizo su campaña, ¿no? Pero después se olvidó, total. Y no solo de mi persona, porque la gente que la apoyó en primera vuelta quedó a un lado e hicieron... Me acuerdo que la señora Marlene Espinosa nos la apoyó mucho. Ella estaba ahí con un local de campaña, le buscó un local de campaña. Y cuando habló Chavarría ya estaba por la Panamericana, ¿no? Estaba con otra gente ya armando otro equipo, ¿no? Y entonces eso es lo que más me ha degustado, la falta de lealtad con la gente que te apoya en algún momento, ¿no? Y la incapacidad que mostró Chavarría me diseccionó mucho porque yo estuve muy en contra de Javier Alvarado que pase a segunda vuelta por sus cuestionamientos, por estar prófugo y esas cosas, ¿no? Eso es lo que quizás más me ha llevado un sin sabor en la política. Así que digo, ¿hasta dónde hemos llegado? No tenemos líderes limpios, indachables, que deberían estar pues dando el ejemplo, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que más odias? Bueno, creo que casi lo que he dicho, ¿no? Creo que la mentira, la hipocresía, ¿no? La hipocresía, podría ponerte un ejemplo, en época de la pandemia se repartieron canastas de víveres, ¿no? Aquí en Mala. Y en una de esas hago un reportaje y sale un personaje diciendo que había gusanos en las latas de atún. Había gusanitos. Entonces yo lo grabé, lo tenía grabado. Así esa versión, así como suena. Había gusanos en las latas de atún, eso es lo que dijo. Y yo no podía creer, ¿por dónde se metió el gusano? ¿No? Es verdad, lo volví a preguntar y dijo, sí, sí, yo he tenido las latas, lo he visto aquí. Pero ya era de noche, era como a las once de la noche más o menos que hemos ido. Y bueno, en el momento no había las latas porque yo quizás hubiera firmado. Mi intención era eso. Pero bueno, ya lo tenía grabado, ¿no? Entonces todo ahí. Pero yo dije, es fuerte. Lo que está diciendo es bien fuerte. Es una declaración dura, ¿no? Entonces cuando yo lanzo el video, reservo esa parte y no lo publico. Y hasta ahora me arrepiento de no verlo publicado. Bueno, porque eso fue como a las once de la noche. Al otro día lo solté y al tercer día, o bueno, creo que por ahí nomás el otro día nomás fue. Salió en la página de Muni Mal a la misma persona agradeciendo, señor. Muchas gracias por su ganasta. Ya le habían dado su ganasta y aparte le dieron su trabajito hasta los últimos meses de gestión. Y eso dije, yo tenía todas las ganas, ¿no? Y diciendo que lo que había publicado era incierto, una mentira. Yo tenía todas las ganas de ir y mostrarle lo que había dicho. Pero bueno, no sé qué pasó, que se cortó esa parte. Lo corté como de una y después no lo encontré. No sé si lo borré. Lo he tratado de recuperar, no pude. Pero eso sí me disgustó mucho. Me disgusta mucho esa gente que dice algo y después despotrica con contra uno, ¿no? Eso para mí es hipocresía, ¿no? Entonces eso es lo que realmente odio, ¿no? Y te pongo un ejemplo así porque quizás está escuchando a esa persona. Y debe acordarse, ¿no? Debe acordarse y que quede pues un poquito ahí en su conciencia. ¿Qué te incomodó de la gestión Hugo Carvajal? Ah, la gestión Hugo Carvajal. A mí me incomodó la segunda gestión. La primera, mira, desde ahí, desde esa época estaba haciendo ya un poco de periodismo, un poquito atrás. Mis amigos, mis viejos amigos, ¿no? De gente ya, lo digo mis viejos amigos porque ya tenían pues sus 60, 65 años, ¿no? Los que me rodeaban en ese tiempo apoyaron mucho a Carvajal. Y el primer año creo que fue bien, ¿no? La primera gestión creo que fue bien. La segunda gestión sí me incomodó. Las obras que hasta ahora no se concluyen. El Estado de Gujama, ¿no? El Estado de Gujama es una notable obra que no se ha concluido y que fue en esa gestión. En Gujama Alta, también en Gujama Alta hay un estanque que recién creo que lo han puesto en uso. En la gestión de Sonia Ramos recién creo que se hizo poner en funcionamiento. Obras inconclusas. Obras inconclusas es lo que me incomoda de la gestión de Carvajal González, de su segunda gestión, donde había, pues, como te digo, proliferación de bares. Y asesinatos, sicariatos, ¿no? Y no había, pues, una mano dura como para cerrar esos bares y por lo menos, pues, este... Velar por la seguridad del distrito, ¿no? Y esa es la parte. Y aparte que también me mandaban apagar la radio, ¿no? Me mandaban, me venían a decir, apaga la radio para que no salga tu amiguito, ¿no? Entonces, eso sí me dio gusto. Entonces, que me imagino que, bueno, fue, no sé si responsabilidad, estoy hablando de gestión, ¿no? De personas, ¿no? No sé si hubiera sido, pues, una responsabilidad directa del señor. Muchos dicen fue que su gerente, ¿no? Y algunos otros funcionarios que han hecho, pues, todas esas cosas que suscitaron. Pero, sí, yo hablo de gestión, ¿no? Como digo, yo hablo de gestión más que de personas, ¿no? ¿Cobrabas en la gestión de Palermo y sobre qué servicios? En la gestión de Palermo, Figueroa, yo era profesor de ajedrez, ¿no? Entonces, te agradezco la pregunta porque un medio de comunicación que hasta ahora me tiene bloqueado, que es prensa maleña, entonces me sacaron ahí y yo cobraba porque era, no sé, este, ayallero, franelero, chupameña, lo que puedan decir, ¿no? Que yo cobraba por un servicio de quedarme callado en la boca de regularidades, ¿no? Este, yo pedí a Abel, a Abel Santiago, le dije prensa maleña, para que me ayude a hacer un descargo, ¿no? Y mira, cuánto tiempo ha pasado para recién decirle a la gente lo que yo cobraba era por un tema de servicios de profesor de ajedrez, y se la meta 29 y 30, ¿no? Entonces, bajo ese concepto de que yo percibía, pues, un dinero. ¿Y qué pasaba? Que al contrario no me habían pagado, ¿no? Entonces, al final se acumuló un poquito y salió un poquito más el monto. Y también, porque hice un torneo de ajedrez también, hice un torneo de ajedrez donde, pues, bueno, ahí tenía que buscar, pues, toldo, mesa, ¿no? Y para cubrir eso, bueno, sí salió a mi cuenta, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo percibía, ¿no? Eso es lo que yo percibía. Yo también he sido muy crítico de Palermo. Y hay ahí publicaciones, ¿no? Pues, de las cosas que pasaban, sobre todo por el ajedrez, yo lo luchaba mucho, ¿no? Y también, pues, algunas cosas que estaban mal. Ha habido también, este, algunas obras inconclusas, ¿no? Que también lo mencionaba en su debido momento. Y luego, de cierta forma, sí, este, ya no lo hacía tan público. No porque ya estaba trabajando. Hay que dejar en claro también que no me quedé callado por el tema de que ya tenía un trabajo ya como profesor de ajedrez. Y no que había un gerente que me llamó muy inteligentemente, ¿no? Y me dijo, bueno, pero, ¿qué tal si tú recibes la información de la gente y nos lo trasladas? Y nosotros lo solucionamos acá internamente. Vamos y lo solucionamos, ¿no? Si de repente, no sé, necesitan agua por tal sitio. O de repente hay zonas un poco peligrosas, hayamos un serenazgo. O sea, y eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Y al final, no sé si estuvo bien o mal, pero ya no me volvería a quedar callado, ¿no? Creo que a veces hay que decir las cosas, las cosas que están pasando, ¿no? Porque es como que te toman el pelo, me parece, ¿no? Un poco que te toman el pelo, al menos el sentido de eso. Que las autoridades trabajan con presión. Con presión trabajan a veces las autoridades. Y cuando no hay esa presión, bueno, pues hacen lo que se le da la gana. Exacto. Todo lo que dices es totalmente verdad. ¿Y qué recuerda de la gestión Sonia Ramos? La gestión Sonia Ramos, que hasta ahora no había dicho cuánto costó las cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia, creo que no hay un informe hasta ahora, ¿no? Pasaron los años y nunca me respondió cuánto exactamente era el costo. Tres millones, cuatro millones, no, nunca se supo. No me acuerdo, ya 30 millones creo que era, no me acuerdo. No, no, ya hasta perdí la cosa que nunca me respondió, cuánto costó. Y otro que cada vez que me miraba, pues, se desesperaba, ¿no? Un poco que perdía los papeles. ¿Acosaste a la candidata Katy Bravo? A Katy Bravo, bueno, Katy... No recuerdo muy bien cómo es que conocí a Katy Bravo. La verdad que no recuerdo muy bien, pero... En época de pandemia, le hice una entrevista. En el Día de la Amistad le hice una entrevista, ¿no? Luego de... El Día de la Amistad... No es que te quiera evadir la respuesta. No, no es que te quiera evadir si la cosé o no la cosé. Déjame hacer un poco la introducción, porque en realidad es una palabra muy fuerte. Para mí, ¿no? Para mí, hasta ahora, este... Nunca he hecho un descargo tampoco, ¿no? Es la primera vez que de repente voy a hacer mi descargo. Pero yo me acuerdo haberla entrevistado en el Día de la Amistad, como buenos amigos. Hemos salido casi a tener una hora de programa. La esperé, inclusive, para la entrevista como media hora. Y terminamos en buenos términos en esa entrevista. Luego me invitó para un izamiento de bandera en Dignidad, en El Mirador. No sé si está en Santa Rosa, parece que está El Mirador. Entonces yo he estado ahí invitado por Katy. Hemos tenido hasta ese entonces, pues, un buen diálogo. No muy seguido, pero buenos términos, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cuando me dijo que le había acosado. Es por eso que mi reacción fue inmediata. Y en el mismo instante, en el mismo momento, le pregunté de qué manera le había acosado. Creo que lo pregunté como diez veces y nunca me respondió. Y yo nunca he tenido nada en contra. Y siempre me pregunté de qué manera cree que le había acosado. Hasta ahora yo me sigo preguntando eso. Porque es fuerte. Para mí es fuerte, muy fuerte. Porque yo soy muy respetuoso. Puedo ser muy palomía, quizás en algún momento. Aunque no tanto. Pero soy respetuoso de las mujeres y mucho más, pues, de una persona que está aspirando a la acción municipal. Pasó eso que me dijo que le había acosado. Le pregunté todo eso. Y yo lo dejé ahí. O sea, hasta que pasó como a estas horas, creo. Me comienzan a llamar. Mis amigos me comienzan a llamar. Dicen que ha publicado un video donde tiene las pruebas del acoso. Entonces ahí me comencé a preocupar. ¿Pero qué pruebas? ¿Cuál es la prueba? Y había publicado un video mío tomado desde atrás. O sea, desde atrás alguien me firmó. Y ese video lo publicó. Pero nada más que eso. O sea, yo no entiendo cuál fue la intención. Porque yo también en algún momento pensé que era porque por las redes sociales le pedí una entrevista. Y creo que fue dos veces que lo publiqué pidiendo una entrevista. Más nada. O sea, pero publicó un video no sé con qué intención. Eso fue como a las 11 de la noche. Entonces yo ahí recién, ¿no? La gente puede constatar inclusive quién publicó primero y quién después. Yo teniendo ya ese video digo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿no? Entonces ahí recién es donde publico mi video haciéndole las preguntas. ¿De qué manera te he acosado? Y ahí después, porque yo nunca he tenido la intención de dañar su imagen ni nada por el estilo. Yo más bien me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera grabado ese momento. ¿No? ¿Cómo hubiera quedado yo? Para mí fue muy fuerte eso del acoso. Después, con respecto pues al pedido de entrevista, recuerdo haberle pedido una entrevista por WhatsApp. Le envío un mensaje por WhatsApp y me mandó a vender chicharrones, ¿no? Me acuerdo que me dijo, anda a vender chicharrones con tu padrino. Y yo dije, bueno, pues, este, será una broma, ¿no? Será la forma de bromearse. Pasaron como 15 días y nuevamente le volví a pedir una entrevista. Y me puso condiciones. Me puso condiciones, mira, tú haces esto, tal, tal, ya. Y de ahí hablamos, ¿no? Y lo hice, ¿no? Le acepté a sus condiciones que, pues, realmente nunca he aceptado eso. Pero, bueno, ¿no? Me parecía una broma en realidad. Me parecía una broma. Pero lo cumplí. Y me bloqueó. Me bloqueó inmediatamente. Me bloqueó del Facebook. Me bloqueó del WhatsApp. Y perdimos comunicación, ¿no? Esa, así de simple fue el cómo se bloqueó el nexo. Entonces, no había forma. Cuando me dice, oye, tú me has acosado. Y yo digo, ¿de qué forma? Si estoy bloqueado del WhatsApp, estoy bloqueado del Facebook. Entonces, ni siquiera, pues, mareado, no sé, sonámbulo, podría haber hecho algo contra ella. Ni siquiera nos habíamos encontrado por la calle y nada de ese tipo. Pero hasta ahora sigo pensando, ¿no? ¿De qué manera me ha acosado? ¿Qué pasó con ella, no? Porque hasta ahora yo sigo pensando que es un término muy, muy fuerte lo que utilizó. Y después de bloqueado, sí, le pedí una entrevista a través del Facebook. Lo publiqué. Creo que fueron dos veces y nada más. O sea, ni siquiera puede decir que sea un hostigamiento de estarle pidiendo entrevista cada rato, ¿no? Eso está ahí, pues, podrán buscar, ¿no? Este, por las redes sociales. En cuanto a veces le pedí entrevista, creo que fueron dos veces, ¿no? Y todos vía WhatsApp y dos vía Facebook. Entonces yo no creo que tampoco sea un hostigamiento, ¿no? De mi parte. A mí me hubiera gustado que me diga de qué manera, porque a veces uno no es perfecto. A veces uno puede pensar que no daña a nada y eso. Pero también uno, viendo la sensibilidad de una persona, tiene que ser caballero y pedir disculpas, ¿no? Si es que fuera necesario. Pero nunca me dijo, nunca más se ha vuelto a comunicar conmigo, para nada. Más bien vinieron del norte, de la zona norte, vinieron muy preocupados y pedían que retire el video. Donde yo le preguntaba por qué o de qué manera le había acosado. Me pidieron que retire el video. Y yo le dije que no, pues, ¿no? Esa es mi prueba de que yo no he hecho, pues, algo malo. Y se mantuvo y se mantiene hasta ahora el video ahí. Y sí, pues, como te digo, nunca ha habido, pues, la intención de hacer algo malo contra su imagen. Y ya nunca más hemos vuelto a tocar el tema hasta ahora, que creo que volvemos a tocarlo. Y necesario, creo, porque nunca había hecho un descargo. Yo nunca he hecho mi descargo en ninguna parte, ¿no? Es la primera vez que vuelvo a hablar de este tema, que sí me incomoda mucho, porque siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no hubiera tenido cómo grabar esas circunstancias? Y la persona que, o Catriz, sacó un video con mi imagen, ¿no? Y creo que eso no fue lo correcto. Para mí no fue lo correcto de su parte, ¿no? Creo que hubo una mala intención. Porque si dice que ahí están las pruebas, y yo solo veo una persona parada sin hacer nada, entonces, ¿de qué pruebas estamos hablando, no? Y la gente ahí arengando, no al acoso a las mujeres. Y yo digo, pero, ¿qué tiene que ser mi imagen ahí? Si estoy ahí nada más parado en un debate, un local abierto, ¿no? Donde habían personas, pues, muy respetables y que sabían dónde yo me había, pues, acomodado y cuáles eran los movimientos que he tenido. O sea, es una cosa que hasta ahora sigo pensando, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? No sé, debió escoger quizás otro momento para hablar, ¿no? Pero no ahí en pleno debate, ¿no? Es mi forma de pensar. Pero yo, de mi forma de sentir, sinceramente, con, no sé, con toda la verdad, nunca la acosé. Y está bien que aclare sobre ese tema, ¿no? Que se da con la... Sí, gracias, gracias por tocar el tema o por darte un tiempo para esclarecer algunas cosas como este, ¿no? Que a veces uno lo tiene guardado ahí y no puede desfogar esa... No sé, ¿qué pensará la gente, digo, no? O sea, de verdad que me quedo pensando, ¿no? A veces la gente que te rodea, la gente de tu entorno, a veces crea cizañas y quizás eso haya sucedido, ¿no? Más allá de lo que uno, pues, haya hecho, ¿no? Nunca ha habido, pues, un acoso, ¿no? O un tema de hostigamiento. Sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes algo personal contra el alcalde Marquiño? Bueno, como te digo, yo nunca toco temas personales, ¿no? Lo que yo hago es tocar temas de gestión. Con Marquiño, pues, lo conozco desde... Que postuló por primera vez con Walter Ormeño. Fue candidato regidor con Walter Ormeño. Y Walter Ormeño me dice, pues, este... Mira, acá hay unos jovencitos que pueden ser buenos elementos para la política, ¿no? Porque yo todavía estaba muy joven. Estoy hablando de Marquiño y Cristian Guamán. Ellos postularon con Ormeño y Ormeño me los deja, pues, en la cabina. Me dice, dale un espacio, entrevístalos, ¿no? Dale luz, como se dice ahora. Entonces, desde la primera campaña hasta la segunda campaña también, volvió a postular a Ormeño, también estaban ellos. Entonces, como persona, siempre le he brindado un espacio aquí. Inclusive existe fotografía, ¿no? Con sus libros, líneas simples, ¿no? Entonces, acá siempre han estado, aquí en la cabina. Como persona, siempre ha habido, pues, me aprecio, mi consideración. Pero, no sé, ellos solo se han apartado. Cristian, Cristian todavía sigue visitándome por acá. Pero, este, Marquiño solo se ha apartado, ¿no? Este, tal vez porque no está acostumbrado a que le hagan una crítica o solo está acostumbrado a los aplausos o, de repente, solo está acostumbrado a los halagos y cuando uno le dice algo que le incomoda a esa distancia, de repente, ¿no? Creo que una vez vino por acá, o la última vez que vino por acá, pues, vino con unas ideas un poco ya subidas. Entonces, le dije las cosas como son, ¿no? O sea, estás mal, estás mal. Simplemente le dije, estás mal. Y de ahí dejó, dejó de venir, dejó de venir. No sé, ¿qué le pasó? Bueno, si de repente no le gustó, pues, que le diga algo que, bueno, no, no, no... No sé, no le cuadra. De repente, todo el tiempo quiere que le aplaudan, ¿no? Como siempre se le daba luz, ¿no? Y ahí... Y a veces es normal, ¿no? A veces es normal. Son etapas de la vida, creo. Hay momentos donde no nos gusta que nos diga nada, ¿no? Y sobre todo cuando estamos jóvenes, ¿no? Queremos escuchar puros halagos, ¿no? Queremos, de repente, estar en un pedestal y que nadie nos diga nada. Y tal vez, ¿no? Sea eso... Porque se ha alejado, la verdad, no sé por qué se ha alejado. Como te digo, ha habido dos campañas seguidas que venían acá y después solo se fue, ¿no? Su campaña ya no lo hizo aquí, su campaña ya lo hizo en otra radio, ¿no? Exacto. Pero en lo personal, como te digo, no. No, siempre... Siempre estamos ahí para apoyar a los jóvenes, ¿no? Exacto. ¿Por qué no apoyaste a Marquiño como candidato a la alcaldía si por años iba a la radio? Uno, por la forma... Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué te digo? No hay precedentes que un joven haya hecho una buena gestión, ¿no? Bueno, es mi forma de ver, ¿no? Inclusive Alan García, que ha sido, pues, una persona preparada de muy joven por allá de la torre. Nos mandó, pues, al precipicio, ¿no? Entonces, ¿qué joven ha hecho una gestión exitosa? No tenía en mi agenda qué joven lo había hecho. Y otra, que a los jóvenes no les gusta que les digan nada, ¿no? Eso es mi forma de perseguir. Hay una etapa donde no nos gusta que nos digan cosas... Y bueno, ese era uno de los factores. Y otro que... Fui uno de los primeros, creo, en entrevistarlo. Y sus propuestas no cuadraban, pues, ¿no? No tenía propuestas realizables. Y ahora el tiempo me da la razón, ¿no? Ese fue uno de los motivos. O sea, hablaba, 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 pero... Por ejemplo, me decía, voy a hacer un terminal, ¿no? Pero yo decía, ¿dónde? ¿Y dónde lo vas a hacer? ¿No? Entonces, no había respuestas. Y varias cositas, ¿no? Varias cositas que eran ficticias, ¿no? Y que... Como una oficina descentralizada en Lima y cosas así que... Que hasta ahora, pues, no hay... No hay nada de realizado, ¿no? Esos fueron los motivos. Y otro es los motivos porque... Le faltaba carácter para deslindar de lo malo. Le faltaba carácter para deslindar de las cosas... Un poquito turbias, ¿no? Tenía ahí un regidor que tenía problemas legales. Finalmente fue separado. Pero nunca le puso un énfasis de separarlo. De decir, ah, lo separo por este motivo. Nunca se supo por qué. ¿Cuál es el motivo por el que llevaba, pues... El tema legal, ¿no? Entonces, ahí yo dije, bueno, le falta carácter, ¿no? Entonces, cuando entre... Cuando entre, no va a tener carácter de denunciar si hay un acto irregular en la gestión saliente, ¿no? Eso ha pasado. Hasta ahora no hay una denuncia, ¿no? Creo que más que nada por falta de carácter. ¿Has tenido denuncias alguna vez? Sí, yo he tenido denuncias. ¿Alguna vez? Uy, una vez, más de dos veces, tres, cuatro veces, ¿no? Este... Y, bueno, sí, o sea... Para la gente que de repente se está escarbando por ahí un poco, ¿no? De cómo hacerme quedar mal. Ya, este... Me he puesto ante la ley, pagado mi multa. He pagado, pues, este... De multa, ¿no? Y es justamente porque tenía, pues, una radio que no se llegó a regularizar. Una radio que... Lo que pasa es que estaban en la época de los congresistas ruacables. Estaban en la época de los congresistas no sé qué más había. Y yo dije, ah, yo también puedo hacer eso, ¿no? Ah, ya, sí. Yo también puedo. Pongo mi radio y no pasa nada. Pues, ¿no? Entonces no lo formalicé. Pero al final me di cuenta que no tenía el mismo rango de un congresista, pues, ¿no? Al congresista le perdona un montón de cosas, pero a uno sí, ¡guau! Viene la multa, ¿no? Este... Aparte, pues, de estos cartitas notariales, ¿no? Entonces, sí, ha sido una experiencia, ¿no? Pero ya está debidamente regularizado, ¿no? Tenía que pagar unas multas, que no lo tomé importancia porque no era mucho. Yo dije, aquí no pasa nada. Hasta que ya me bloquearon la cuenta y querían embargarme. Entonces, ya obligado tuve que pagar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Creo que es normal. Como dicen algunos amigos, el que no tiene denuncias es porque aún le falta conocer muchas cosas, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo. Otro día ya... Bueno, ahorita lo que tenemos es una radio virtual, ¿no? Bueno, no es ya que tengamos nuestro transmisor como lo teníamos en un momento y nos llegaron, pues, a confiscar todo, nos quitaron todo y nuestra multa respectiva, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Exacto. ¿Y cómo ves el futuro de Mala? Muy incierto, ¿no? Muy incierto porque, mira, yo ya voy a tener 25 años escuchando las mismas propuestas. Además, ninguna se han cristalizado como abrir calles, el catastro, ¿no? Este, 25 años con el mismo problema y hasta ahora, pues, no se ve, pues, una autoridad que diga, ah, voy a heredar algo nuevo, ¿no? Parece que vamos a seguir heredando los mismos problemas de siempre, ¿no? Y no solo por el tema del catastro o el colapso de desagües, sino también por las cañerías, ¿no? Casi nadie habla de que las cañerías ya deben ser cambiadas o, o, este, ponerlas un poquito más anchas, ¿no? En algún momento no sé qué va a pasar, pero va a reventar de repente esas cañerías que ya tienen 800 años, ¿no? Que no lo cambian. Y, bueno, lo veo muy incierto, Dios quiera que no sea malo, pero me preocupa qué es lo que va a dejar esta gestión. Y me preocupa mucho que, ¿dónde están los candidatos? O sea, ¿dónde están los candidatos que se presentaron en campaña? O sea, lo que yo me pregunto, no los veo en sesión de consejo, no los veo, pues, en una audiencia pública. ¿Dónde están? Y quieren volver a postular. Y eso es lo que me preocupa, quieren volver a postular. ¿Y por qué no le dan un jaloncito de oreja ahorita al alcalde? Porque es lo que van a heredar, ¿no? O sea, ¿qué van a ser magos? ¿Van a ser magos para solucionar los problemas de la nada? No, ya hay que ir encaminando desde ahora, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Yo digo, ¿dónde están los líderes políticos? Yo no sé si son candidatos a Papá Noel o candidatos a políticos, porque lo único que hacen es regalar, regalar, regalar y regalar, ¿no? Pero no lo ves en una audiencia pública, no ven en el presupuesto participativo, no están en temas de gestión, ¿no? Entonces, para mí es preocupante porque cuando ya llega la campaña electoral, no sé, jalan a cualquiera, jalan a quien encuentran, ¿no? Son personas que nunca han estado en política, nunca han estado en temas de gestión. Y seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos con lo mismo desde siempre, estancado. Para mí Mala está estancado 25 años porque desde que yo llegué, es que yo hacía los perifoneos, ¿no? Yo hacía los perifoneos, entonces yo sé qué es lo que se prometía, ¿no? El tema de los límites, el tema del exagüe, hay que abrir calles hasta ahora, seguimos esperando que abran calles, ¿no? Son las mismas propuestas de siempre, las mismas problemáticas de siempre que no se soluciona, ¿no? Y he hecho tantos perifoneos, textos, que al final ya el candidato ni se preocupaba por su propuesta, sino simplemente, ah, ya tú hazlo, me decían. Ah, yo ponía, bueno, la clásica, ¿no? Educación, ¿qué se necesita? Es que los comedores populares, ¿no? Y un chamuyo que yo digo, ahí se me daba risa, ¿no? Pero así me decía, ya, hazlo lo que tú mejor te parezca, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo era eso, no? ¿Qué puedo hacer? Pero, sí, el futuro lo veo un poquito incierto, en realidad, para Mala. Como dicen en campaña, todo el mundo promete y promete, pero ya cuando llegan al sillón municipal se olvidan. Y no dan prioridad a esas cosas importantes, como dicen, ¿no? Pero es que, como dicen, el que no conoce el tema no ama, algo por ahí hay una frase, ¿no? Pero si nunca has estado en gestión, entonces, no sé, vas a tener otras prioridades, vas a tener tus prioridades personales, ¿no? Como negociante, como estudiante, no sé, otras prioridades más importantes, quizás la familia, ¿no? Y te olvidas, pues, del servicio al pueblo, ¿no? Exacto. ¿En algún momento has pensado dejar de hacer este corte de publicaciones? Sí, 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 claro, claro, o sea, es estresante, ¿no? Es estresante como que alguien te diga, me acosaste, ¿no? O como que alguien te presente una querella o una carta notarial, es estresante. ¿Y quién lo recibe? Mamá, mamá lo recibe. Porque van a la casa, no es que van a venir acá, no sé, o buscarme personalmente, van a una madre, van a afectar a la familia, ¿no? De una u otra manera, no es fácil, o sea, sí he pensado dejarlo. Y quizás lo haga, porque creo que ya pasó este buen tiempo que he dedicado a escuchar la voz de la gente, a hacer eco de la voz de la gente. Y yo digo, ¿y yo cuándo, no? ¿Cuándo voy a hacer lo que yo vine a hacer? Era hacer un poquito de humor, un poco de imitaciones. ¿Cuándo voy a concretar lo que yo he querido hecho? Pues hay un paréntesis a lo que siempre he llorado, he anhelado. He sido cuatro años consecutivos como uno de los mejores imitadores a nivel nacional. Y todo eso ha quedado en el olvido, ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Entonces, sí, sí he pensado y quizás se dé, aunque no es fácil, ya me he acostumbrado también a este corte, porque a veces es necesario. Y como usted lo dice, ¿no? Recibir todo de la población que le avisa, le comunica, todo. Ser la voz del pueblo, como dicen. Sí, algo así vamos, algo así hemos estilado. Pero esperamos que haya sido propicio y que los seguidores también se sientan contentos. Espero haber cubrido su expectativa. Y siempre trataremos de dar lo mejor, porque hemos aprendido algo que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Y es bonito también, es bonito porque en el trayecto también se da patinadas, ¿no? Y vemos que hay que saber dominar nuestras emociones y tratar de ser un poquito más cauto en lo que uno hace, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves tu futuro en la política? Cuéntanos. La política casi no, no lo sé si en algún momento de repente acepte. A veces me llegan propuestas, pero la verdad que no es aceptar por aceptar, ¿no? Hay que prepararse con tiempo, hay que escoger buena gente que te rodee. Y sobre todo eso, ¿no? La gente de tu entorno tiene que ser muy buena y uno estar preparado emocionalmente también para saber sobrellevar las cosas. Anteriormente he sido un poquito fosforito, ¿no? Me encendía muy rápido. Yo imagínate qué podría pasar si me dan una propuesta indecente, ¿no? Podríamos llegar a algo grave, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que prepararse. Pero no descarto la posibilidad de poder postular en Coaío, que es uno de los distritos donde sufrago, donde tengo mi familia, ¿no? Entonces, Coaío actualmente está pasando una circunstancia tan dramática. La verdad, a mí me apena mucho. Más mal creo que no puede estar. Creo que podría animarme en algún momento a hacer algo por Coaío. Estoy por ahí tratando de repente de captar a los jóvenes talentosos de Coaío, porque hay muchos chicos muy profesionales. que espero que en algún momento podamos hacer algo por el distrito que en algún momento nos ha albergado por una década. Exacto. Bueno, esas fueron todas las preguntas. Quiero agradecerte más bien por darme la oportunidad de entrevistarte y que toda la gente, bueno, conozca, ¿no? Cómo ha sido su faceta en todo este tiempo. Y gracias, ¿no? Por dar a mí la oportunidad de entrevistarle, ¿no? Como joven, dar oportunidad a una joven maleña, ¿no? Y que, por cierto, ya va a cumplir sus 25 años, ¿no? ¿Cómo se siente? Sí, boda de plata. Sí, boda de plata. Me siento, este, con la intención de jugarme una revancha. Me siento con la intención de retomar el ámbito humorístico, ¿no? Te agradezco a ti también por tu tiempo, porque creo que era necesario decirlo, las cosas que he dicho y cerrar, de repente, capítulos de mi vida. De repente me aleje de este corte, porque siempre hay que darse una oportunidad para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y espero en algún momento estar más cerca de la familia, del cual me he distanciado bastante. Y muy aparte de eso, también, concretar lo que siempre he querido, ser un artista, ¿no? No solo, pues, como locutor, como animador, sino también en algún momento cantante y un showman, ¿no? Siempre ha sido mi aspiración, que lo he dejado de hacer, porque hacer este corte de programa quita tiempo, ¿no? Hay que editar, hay que poner un buen texto, ¿no? Entonces, aparte, no es que yo cobre de una municipalidad, yo tengo que ganármela, ¿no? Y me la gano con mis flyers, me la gano, pues, con mi publicidad y mis oficiadores. Que no es nada fácil, ¿no? Muchas veces tener un oficiador me ha costado como 10 años convencerle, oye, apóyame, o sea, no es que yo voy a una tienda y me oficia, ¿no? Ahorita, pues, tengo varios oficiadores, pero, en cierta forma, me ha costado un tiempo, pues, convencerlos, ¿no? Porque hay algunos que tienen miedo también, ¿no? Me van a cerrar la tienda si estás hablando del alcalde. Va a venir a hacer un altar, ¿no? O sea, no es fácil. Y yo soy una de esas personas que cree que no se puede hacer dos cosas a la vez. A mí me gusta dedicarme de lleno a algo. Ahora, pues, este, no he podido por mucho tiempo estar dedicándome a una cosa, porque si hablamos del tema económico, esto en realidad casi no, desde el corte de publicaciones que hago, no me da muchas rentabilidades. Entonces, tengo que dedicarme a profesor de ajedrez, que es otro de los ámbitos que llevo. Y el ajedrez tampoco es una cosa pequeñísima, es bastante extenso, infinito, ¿no? Te quita bastante tiempo. Cada día salen novedades, ¿no? Y no solo es que vas a mover una pieza, sino que tienes que preparar una clase para que el niño capte lo que vas a decir. Entonces, este, es un poco complicado, ¿no? Pero, en algún momento, quizás, volvamos a jugarnos la revancha, y digo la revancha, porque por ahí había algunos que decían, ay, que ya fracasó en la radio, que esto, que el otro. Y en realidad, más que eso, ha sido, pues, creo, un descanso, porque uno, por las multas que se me vino, que ya lo he explicado en una parte del programa, y otra, de que terminé demasiado cansado, después de todo eso, fue un estrés total, y me tomé un descanso hasta ahora que, te digo, en el 2025, me juego mi revancha, ¿no? Y lo estoy preparando desde ahora, ¿no? Cerrando ciertos capítulos, y para empezar con una nueva oportunidad, ¿no? De poder concretar mis ideales. Exacto. Ya con esta entrevista, ya la gente lo va conociendo un poquito más, y aclarando sus dudas, ¿no? Sí, que sepan que no soy el renegón, como dicen. Sí. Yo también tengo mi lado, mi lado de una sonrisa, quizás, ¿no? No todo es, este, renegar, ¿no? Como algunos lo han pintado, ¿no? No es así, no tengo más, no tengo nada en contra de lo personal, sino que a veces nos toca, pues, ver el tema de gestión, y a veces sí, es incómodo, ¿no? Cuando se toca, pues, justo las ineficiencias de ello, ¿no? Exacto. Más bien, gracias por esta oportunidad, ¿no? Y desearle mucha suerte, ¿no? Y que la gente ya sabe, ya le escuchó, ¿no? Y que ya lo conoce como así. Sí, pues, y ya nos iremos en febrero a la Candelaria. En Puno, en Puno. Con el profesor, este, wow, bien dur, bien tacaño, bien de ser, ahí me olvidé su nombre. Oscar Galindo. Oscar Galindo. Si viene su cumpleaños, ¿ah? Saludos, Oscar Galindo. Bueno, ahí, le gusta. Vamos para Puno, la Candelaria. Nos vemos. Buenas noches. Gracias.